Yo, yo la, o sea, salía con alguien, o mejor dicho, la primera vez que salí con alguien, ella, ella culó, ¿se lo puedo decir, verdad, Cide? Sí, claro. Primero que yo, yo, me gustaba bastante, yo podía hacerlo hasta primero que ella, pero sé el truco, cómo hacerlo, cuestión de satisfacerla a ella, y luego la, entonces ella me dijo, ven acá, fulano, es que yo no te gusto que tú no, de una vez, entonces como yo me sé el truco, yo le dije, no, lo que pasa es que yo me sé el truco de esto, cómo es, así se lo dije, no es malo eso, es la primera pregunta, y la otra, también tenía una pareja que era corta de matriz, que le dicen, ¿verdad, eso? Ajá, ok. Cuando yo, que, sabe, doctora, que soy un tipo bien dotado por la naturaleza, como decimos en el algo popular, le molestaba, le dolía y hasta gritaba, pero qué pasa, esos gritos me gustaban. Y yo, que sí, 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 sí